Diversos puntos de la República Dominicana convergen en esta zona. Melvin nos amplía a continuación. Siempre tiene sorpresa. Estaremos compartiendo con todos ustedes sobre la belleza natural, lo que es el morro, lo que es los manglares y toda la belleza que componen esta zona de Monte Cristi. En la Semana Santa estamos ofreciendo las excursiones marítimas a los manglares, a las Pucinas Naturales, a la Plataforma, al Caño de Gran Gocie, allá en una parte plana nueva que estamos disfrutando, y además los Gallos Los Siete Hermanos. Así que tiene tiempo para venir mañana a disfrutar de una excursión marítima. ¿Cómo lo pasó esta Semana Santa aquí en Monte Cristi? Muy bien, muy bien. En verdad aquí en Monte Cristi hay muchas cosas en las que uno puede gozar. Hicimos un tour por los manglares y muchos lugares muy importantes y de verdad para nosotros es un orgullo, un placer poder disfrutar y vacacionar de aquí de Monte Cristi. ¿Nombre suyo? Aníbal Rivera. ¿Cómo está Semana Santa aquí? Excelente, estamos aquí disfrutando en la playa de la tranquilidad de la Juan de Bolaño, exhortándole a las personas que la vida continúa, la vida sigue. Hay que cogerlo suave, una sombrita y que vengan a visitar Monte Cristi, todo tranquilo, todo el karma, como queremos. Y cómo resistirnos a tanta belleza natural que se encuentra aquí en Monte Cristi, en la playa, en la isla Cabra, donde muchos vacacionistas se han desplazado en el día de hoy a disfrutar de esta hermosa maravilla que hay aquí en Monte Cristi. Bueno, señores, yo lo siento por ustedes en el estudio, pero como siempre, pues, acostumbramos a hacer esto en vivo. Y lo vamos a hacer ahora. Me voy a dar un chapuzón en vivo, me voy a dar un chapuzón ahí. Y ustedes serán testigos de eso. Vamos, despacio el micrófono a mi asistente. ¡Vuelven sus ocurrencias! Lástima que nosotros. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos disfrutando de nuestra playa aquí. El próximo año me voy a dar asistente. Señores, despedimos.